El presidente de Bolivia, Evo Morales, asistirá a la toma de posesión de Nicolás Maduro este 10 de enero para un nuevo mandato como gobernante de Venezuela. La oposición boliviana le pide al primer mandatario boliviano no asistir, pero recordemos que Maduro ganó las elecciones con 6.190.612 votos, es decir, más del 67% de la votación el año pasado. Tanto Nicolás Maduro como Jair Bolsonaro, como Duque, como Andrés Manuel López Obrador son hoy mismo mandatarios de sus países porque sus pueblos así lo han decidido en las urnas. Pueden gustarnos algunas presidencias más que otras, en la política eso es más que normal, son afinidades, sin embargo eso no puede llevarnos desde ningún punto de vista a violar la soberanía de los Estados Unidos. El gobierno del presidente Evo Morales cerró filas a favor de Venezuela después de que el grupo de Lima, con excepción de México, instara el viernes pasado a Maduro a no asumir un nuevo mandato y a transferir el poder a la Asamblea Nacional, mientras Caracas respondió que el pedido era una incitación a un golpe de Estado. Como es México se ha opuesto a esta determinación dado que no respeta, digamos, algunos preceptos elementales de la soberanía y por lo tanto para mí esto no queda más que como la posición muy subjetiva de algunos mandatarios vinculados a ciertos intereses económicos. Bolivia ha mantenido un fuerte apoyo a Venezuela desde que Evo Morales llegó al poder en 2006 y estableció acuerdos políticos y económicos con el entonces mandatario Hugo Chávez, los cuales se continuaron con Maduro en el gobierno.